Cuando tú me estás contigo Yo extraño estar contigo ¿Por qué no me pongo celoso? Si yo respeto a su espacio No se verá que me molesta Pero dentro de mí me arde el corazón Si otro hombre te me quiere robar Si yo no estoy Sonre porque es lo que yo quiero Si yo no estoy Yo te estaré esperando Si yo no estoy Sonre porque es lo que yo quiero Si yo no estoy Yo te estaré esperando Baby yo te quiero abrazar Te voy a regar la rosa Baby yo te quiero abrazar Te voy a regar la rosa Si no te hablan de teléfono cada rato No es porque yo ya no te quiero Pero te juro que no te estoy ignorando Estamos empezando No quiero que terminemos Es porque no te he olvidado Nada más estoy ocupado Si me necesitas Si me necesitas Háblame Pero si contesto Date Mi amor por favor perdóname Tú para mí si eres importante Como las palabras de los sabios Es mejor tarde Que nunca no estoy Hablando a otras mujeres Tú eres la única con quien soñé Tú eres la única con quien soñé Si yo no estoy Sonre porque es lo que yo quiero Si yo no estoy Yo te estaré esperando Baby yo te quiero abrazar Te voy a regar la rosa Baby yo te quiero abrazar Te voy a regar la rosa Si yo no estoy No es nada personal Si yo no estoy No estoy con alguien más Si yo no estoy No es tu culpa lo que me pase Si yo no estoy No quiero que te vayas